Música Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Slade Spire, le toca el turno a la silenciosa Ascensión 16 Tiendas más caras, vale, a ver que tal, perdonad si me veis un poquito más apagado de lo normal, me siento un pelín mal, vale Ay, perdonadme, vale, podemos ir por aquí, en estos tres eventos va a salir un enemigo seguro, pero hay que intentarlo gente, hay que intentarlo, vale Mmm, vamos, hay que intentarlo a toda costa, porque puede ser un elite gratis, y si no lo intentas, no sabes si lo puedes conseguir, lanzamiento de daga es súper buena carta Robar, descartar y nueve daño, me parece la hostia, que quieres que te diga Frasco Rebotador, no es la mejor carta del mundo, o sea, son nueve venenos por dos de maná, no es gran cosa Golpe bajo, sinergiza muy bien con lanzamiento de daga, pero bueno, y con... y con superviviente De hecho... No, aventajar es mejor Pues nada, se nos jodió Hay que intentarlo, hay que intentarlo, explosión de duplicar La explosión de cadáver es muy buena Otra explosión de cadáver No tengo mucho oro Borroso, plaga ¿Qué teníamos? Plaga va muy bien con esa carta, pero... Nada, quitarme un golpe Abrojos es buena carta, ¿vale? O sea, Abrojos es buena carta, pero... No me la va a llevar ¿Podríamos mejorar explosión de cadáveres? No, son nueve Creo que debería mejorar lanzamiento de daga O neutralizar La lanzamiento de daga Son doce años, está súper bien Y aquí, bueno, aquí puedo mejorar otra vez Así que voy a mejorar la explosión de cadáveres No vale la pena mejorar la explosión de cadáver O sea, por dos o nueve venenos Creo que no vale la pena Bueno, sí, vale la pena porque podemos utilizarlo como finisher Y en ese aspecto está bien Como finisher Uh, si lo doy con esto Bueno Levanta ya, mongolín Levanta ya, venga, para arriba Este tío mete, ¿eh? Este tío mete bien Vale, explosión de cadáveres seguro Lanzamiento de daga Vale, es que el veneno le vaya matando poquito a poco Lo bueno es que la explosión de cadáveres Hace daño a todos los enemigos, ¿era? A todos los enemigos Sí Voy a hacer neutralizar Superviviente y explosión de cadáveres Más venenín Y ahora debería poder matarle Ok, perfecto ¡Yuhu! Bolsa de preparación Al principio del combate Ramos, dos cartas adicionales No es la gran cosa Pero... ¿Me debería llevar la taga envenenada? Sí Aquí voy a descansar El ancla 10 de bloqueo el primer turno Maravilloso Gracias 8 daños contra venenos Voy a mejorar el neutralizar Neutralizar es que es muy buena, tío Aplicar dos débiles Por cero Me parece la hostia Y contra este tío Mejor todavía Vale, daga Esto Descartamos esto Vale Dame la explosión Dame la explosión Que te la pego en la cara Me gustaría tirar esto De hecho lo voy a hacer Y voy a tirar esto también Aunque me coma un poco de daño No importa Explosión de cadáveres Lanzamiento de daga Vale Y descartamos Aventajar Nos defendemos No, voy a ir a saco Voy a comer 16 de daño Pero a saco Y ahora está muerto Venga, a tu casa A tu casa, bicho Dame algo bueno Cuerno de gremlin Pusión de bloqueo Pusión de bloqueo es muy buena Me puede salvar la vida Mantengas tú una carta en la mano Esto es buenísimo, creo Esa carta es buena Y más si robamos tanto A ver Me lo puedo marcar Que flipas Cuatro Y nueve Son Sí, ya está Ganamos Esto aquí Y esto aquí Ya está Se muere Y explotan los demás Perfecto Reflejos Es buena carta Con las cosas De descartar Pero no tengo nada Agarré a tobillos Buenísima Con Con neutralizar ¿Vale? Así podemos aprovecharla Vale, neutralizamos Eso es lo primero de todo Lanzamiento de dagas Descartamos esto Bueno, no nos va a hacer falta Podría tirarme Planes bien fundados O podría ser Explosión de cadáveres Pero creo que Explosión de cadáveres No va a hacer falta Sí Sí, va a hacer falta Este tío se parte A ver, 73 Son Al 37 A 37 Creo que se parte Por la mitad Este tío Lamentajamos No tiene débil Qué pena Claro Vemos Pum Ok, se parte con 18 No está mal El veneno debería pasarse A estos, eh Yo creo que el veneno Debería pasarse A los pequeños Porque quieras o no Siguen formando El mismo enemigo ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale, voy a quitarme Los viscosos estos Qué mierda Si le mato ahora 6 6 Ah, pues no le mato tú Por confiarme Ahora sí Ahora sí Uf, estoy súper tocado Y tengo muy poca vida Es lo que tiene la silenciosa Tiene muy poquita vida Madre, cuántas cartas robo Explosión de cadáveres 9 Vale, podemos hacer así Lanzamiento de dagas ¿No? Vale Pusión de rapidez No me interesa Es que ha trabajado No me le hagan las 3 Aquí habrá que curarse Supongo Para poder avanzar Sí El de los fueguitos El de los fueguitos Es una putada Bastante gorda Uf, explosión de cadáveres Vale Full venenos Lo que me hace falta Defenderme Este tío Me va a ser 30 ¿Cuánto era? Ah, 3 por 6 Son 18 ahora Tu, 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 tu Defendemos Defendemos Me defiendo de todo Casi Casi No está debilitado No está debilitado Voy a conservar El agarre de tobillo Ah Se me ha trabado El ratón Se me quedó bichado Y el ratón Tío Y no pude Se me hizo el lío Ahí Pesamos La envenenada Golpe Voy a conservar El golpe Creo Uh, explosión de cadáveres Voy a descartar eso Para que no me haga daño 22 venenos ¿Eh? Si tuviéramos Catalizador Ojo Si tuviéramos Catalizador Ojo Que se viene Se viene hostia tocha Ahora Como no le mate Se viene hostia tocha Ahora se importa 18 Un Se importa Es un 18 Vale Puedo permitirme hacer esto Hacer esto Se va a quedar A dos de vida Tócate el nepe A dos de vida Se ha quedado Vaya genio Bicho Uh, ráfaga Sin duda Ráfaga La corteza El astrolabio Tasa de té No me coña Gente La tasa de té No deberían hacer un rigor a esto Es que Bueno Es que Tasa de té Te viene muy bien Si vas gigafedeado Pero es que Te da uno de energía Al principio de tu turno Fantástico Pero ya no puedes descansar En áreas de descanso Voy a llevarme el astrolabio Creo yo Voy a transformar Los golpes Pesadilla plus No está nada mal Golpe barrio No está nada mal Y terror Terror es una mierda En este mazo Terror estaría muy bien En mazo de dagas Aquí me habría venido bien Catalyst Necesito el Catalyst Tres copias Vale Supongo que tiraré A ventajar Lanzamiento de dagas Y descarto Me tiro esto Tengo los diez de bloqueo De Tengo los diez de bloqueo De Del ancla Así que tampoco Tengo que preocuparme Tanto de bloquear La primer turno Vulnerable no se falta Pero bueno Da igual ¿Sabes? Es gratis Ráfaga Con explosión de cadáveres Puede ser una buena opción Supongo que tengo que hacer esto Vale Como daño Pero Uff ¿Cuánto se cura por mordisco Este tío? Joder 5 por 2 son 10 Me defiendo de todo Ok Fantástico Bueno Al menos con el veneno Está muerto ya Con el veneno te mueres Bien Poción de fuerza No, no me interesa La poción de fuerza Creo Tardos Dame cuentos buenos Transformar una carta El último golpe ¿Vale? Reflejos Bueno Reflejos puede ir bien Reflejos puede ir bien Con supervivientes De hecho lo voy a usar No Durante con reflejos Podría ser 9-9 Sí Voy a hacerlo Tengo 18 Vale Le puedo tirar Así Le metemos 18 A este Nos defendemos de casi todo Y este al morir Matará al otro Vale Fantástico Bueno Tampoco matará al otro 8 y 11 Son 19 Vale Así que intenta huir Ese cabrón Pero supongo que le mato ahora ¡Pum! 94 Claro Tiene doble Explosión de cadáveres Entonces es doble El daño ¿Sabes? Plaga No estaría mal Pero Uff Tengo un mazo Muy pochete 5 de vida máxima Cambio a perder 23 de vida Es que es la única opción buena Eh Toxic Fumes Esto es muy bueno El souvenir De aparato de relojería ¿Me puedo llevar todo? 268 No, no puedo llevar todo Desgraciadamente No Me tengo que llevar Toxic Fumes Y me tengo que hacer Y me tengo que quitar algo aquí Que me moleste bastante A ver ¿Qué no estoy usando? Superviviente Pero superviviente Va muy bien Con reflejos Por ejemplo Porque no tengo No tengo forma alguna De aprovechar reflejos Sin supervivientes Estoy débil Bastante débil Ojito Ojito Bueno ¿Puede ser? Sí Ojito Doble explosión de cadáveres 3x8 24 No está debilitado Qué pena Vaya hostia Me voy a meter Au Vale Ahora se está debilitado Compañero 3x8 ¿Puedo matarle? ¿Puedo matarle de alguna forma? Es que tiene la armadura esta Vale Está muerto Bien 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 Antigua Tiempo bala Tiempo bala Sí Me la llevo Ay Estos cabrones Estos son unos cabrones 6x2 12 A ver ¿Puedo robar carta? No, no puedo Tengo que jugar tiempo bala Vale ¿Puedo ser ráfaga? Ráfaga Es que no tengo habilidades Sería ráfaga con defender Qué pena No puedo robar cartas Porque tengo lo de Bueno Se ha intentado Rafa con defender Supongo Es un poco mierder Voy a tirarme esto Para que este no me A ver esto Es una carta de habilidad En la pila de extracción Colocada en la mano Es una carta de 3 Al azar Peñería a su mano A ver Un frasco rebotador A por ello Soso ¿Qué ha hecho ese? ¿Puedo matar a este? ¿Puedo matar a este? A ver ¿Puedo matarle? Porque mataría a los demás Vale Está muerto Ah no Si no tiene No tiene La explosión de cadáveres Porque en mi mente Os juro que en mi mente Tenía explosión de cadáveres Este tío Vale En mi mente La tenía Os lo juro Dos y quince Son veintisiete Y no tengo nada A defender Ya se no puedo matarle Bueno ya no me pegarán más En ese turno se mueren todos Vale Estáis muertos ya Lo que me he comido mucho daño Tío Por una máscara roja Creo que la recompensa Debería ser mejor Durante pociones Otro Punta de pluma Descansamos Y aquí tendría que tirar Hacia la tienda No hay pociones de curación No hay pociones de curación Esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Carta de socios Muy buena tío Es que Y me puede llevar el brazalete Yuzu Vale Estos no deberían ser muy complicados Tengo cartas para robar No Vale pues tiempo bala Terror Deberitar Deberitarla a ella Aventajar Planes Vale No ha sido La mejor mano del mundo Pero tiempo bala La leche La verdad Ok Rafa con explosión de cadáver Es maravilloso Entonces agarré Tubillo Hacemos ráfaga Con explosión de cadáver Aquí Descartamos esto No me he defendido de nada Ah Tiene que haberme defendido Porque me pega de 6 Era un daño Que podía haber evitado Vale Esplosión de cadáver Y ya está Triple explosión de cadáver Tiene ese señor 237 Borroso es buena carta Está que masiva Voy a transformar dos cartas Que van a ser Pesadilla No le estoy dando salida Como no tengo maná O sea Como no tengo energía nunca Para poder aprovecharla No le estoy dando salida Voy a transformar esto Voy a transformar esto Creeping cloud Está muy bien Y juego de pies Vale Bueno a ver si podemos matar al caballero Porque este tío es un cabrón A mitad de vida se quita todos los buffos Y luego es una bestia Posición Vale Aventajar seguro Y gases tóxicos Vale Me como 3 Pesadilla con juego de pies Creo Vamos a defendernos Todo lo que podamos Ráfaga con veneno paralizador Creo que Ráfaga con veneno paralizador Puede ser la hostia Tiempo bala Ráfaga con veneno paralizador Vale Fantástico Justo antes que decía Que no le estoy dando salida Al No me sale el nombre A la pesadilla Y mira Nos ha venido bien ahora Tengo algo para robar Debo intentar meterle mucho veneno Antes de que llegue la segunda fase Podría ser Rafa con defender O Rafa con esto De hecho no va a ser con esto No debería estar comiendo daño No tengo más venenos Uh, Ráfaga No me vale nada No me vale nada Vale A 220 Segunda fase Y ahí el cabrón Sin contemplaciones Mira ahora se va a bufar Y se va a quitar todo Y se va a volver Súper fuerte Vale Al menos lo dejo Ahora se quita todo Es que Me parece súper injusto 28 por 2 56 Tiempo bala 30 Rafa con superviviente Si no No aguanto esto Me tiro a ventajar Tenemos Perfecto Tiempo bala No me hace falta ahora No me hace falta tiempo bala Así que Por favor Por favor Ni tome Venenos y cosas 21 por 2 Defensa Aventajar Vale Barrido de piernas Son 42 de daño No tengo para bloquear No tengo para bloquear tanto No le estoy aplicando venenos Ni nada Tío Me está costando la vida Rafa con defender No puede ser otra cosa Es que Estoy defendiéndome Todos los turnos Sin poder atacarle Se va a bufar más todavía 32 de daño ¿Puedo defenderme de eso? Poder puedo Rafa con superviviente Me descarto esto y esto No Rafa con superviviente Me descarto el tiempo bala Y esto 22 de daño Vale Presión de cadáveres Genial Robamos No puedes No puedes cartarme esto No puedes cartarme esto Vale Explosión Neutralizamos Estoy Estoy aguantando Como un jabato Chavales 19 Ráfaga con barrio de piernas Puede ser Un turno más y le gano 24 por A ver A ver son 9 No me digas que me voy a quedar a las puertas Tío Me voy a quedar a las puertas Está 48 en el año No Espera Espera Yo creo que le mato Estos son 6 de veneno ¿Vale? Por lo cual se pondría en 29 Serían 29 venenos 12 de daño Por lo cual se quedaría en 44 No Serían 44 Y 12 32 Se quedaría a 4 de vida A 3 de vida Se va a quedar A 3 de vida Tío Porque con el lanzamiento ¿Qué me da el lanzamiento de dagas? No me vale nada Lo que me da el lanzamiento de dagas Bueno Me puede dar agarre de tobillo Si me viene agarre de tobillo Creo que sí que le mato Si me viene agarre de tobillo Sí que le mato Porque es que el proceso de cadáveres No me va a rentar Putadas Ah no Le mato La pluma Gente La pluma La punta de pluma La punta de pluma Let's go Imagen residual Bueno Malestar es muy bueno también Dios bendito Ya no puedo forjar En ganas de descanso Bueno Bueno No importa Ya no puedo forjar No pasa nada La puta punta de pluma Tío Creo que el boss Iba a quedar a 3 de vida Si no fuera por la punta de pluma ¿Qué pasa? Vale pues Vamos a por la tienda ¿No? Vamos por este lado Vale Tengo veneno paralizante A ver A ver A ver Primero vamos a neutralizarle 8 de daño Tengo Tengo bloquear No me hace falta bloquear Creeping cloud Juego de pies Gases tóxicos Pesadilla Sí Creeping cloud Juego de pies Tengo bala Imagen residual Vale Perfecto Agarré tubillo Rafa con explosión Bloqueamos todo lo que podamos Me como 4 Vale Terror Maguita ¿No te mueres? Campeón ¿En serio? ¿De verdad te vas a morir? Te vas a quedar a 2 de vida Tío Joder Me como 14 Joder Capes Vablus Uh la membresía Genial Tenemos 150 Me hace falta alguna Creeping cloud Nada Tengo una ya Eh las escamas de bronce Estarían guay Me podría llevar Bueno espejo de dolly Podríamos duplicar Algo interesante aquí Podríamos multiplicar La imagen residual Eh Las escamas de gober De estas me las voy a llevar Así que Toma por culo Y me puedo quitar Me puedo quitar el terror Pero terror viene muy bien Con imagen residual Es una carta gratis Que puedo jugar Hostia tú Es que no tengo nada que quitar Me gusta el mazo Como no me quito un defender Pero defender me viene muy bien Con las Con juego de pies Creo que me voy a quitar Superviviente Me voy a quitar Superviviente Sí Cúrame por favor Gracias Me da igual la maldición Ya me la quitaré Pero curarme está guay Vale a ver Eh Neutralizamos Este Agarre tubillo Tubillo Puedo dar una hostia en área Gases tóxicos Y una deje de la ropa Vale bien Más en residual Ni alada Aventajar Genial Uf chavales Como estamos aguantando Madre del amor bendito Tengo un montón de energía Vale pesadilla Con juego de pies Vamos a aplicar Todo esto Vamos a aplicar Terror Y En total no me va a atacar Uf Tutututututututu Bueno Presión de cadáveres aquí Y hemos ganado ya ¿No? Buenas chavales Uh Toxic Fumes mejorada Toxic Fumes mejorada Me lo voy a llevar Uh Tiempo bala ¿Tenemos algo para robar cartas? No Pues Tiempo bala Pesadilla Con ¿Podría hacerlo con gases tóxicos? O con juego de pies Yo creo que gases tóxicos ¿No? No Juego de pies siempre es la mejor opción No Estaría guay que me la pusiera ahora en la mano Estaría genial que me lo pusiera en la mano, tío No sé qué hacer Si con juego de pies Voy a jugar juego de pies, creo Para defenderme, ¿vale? Y que estos tíos no me quiten vida Vale Creepy Cloud Vale Pues está mal Les voy matando poco a poco Por favor que no me ataquen todos a la vez Antes lo digo Tendrá que ser ráfaga Con defender Supongo Pues será que un juego de... A ver Me voy a tirar todos los juegos de pies Me voy a tirar dos juegos de pies Me voy a tirar un juego de pies Y Toxic Fumes Voy a comer pupita Agarra de tubillo Me gusta decir tubillo Soy gilipollas Perdóname Están todos neutralizados No se muere ninguno Qué rabia Vale Vamos a descansar 50 de oro Seguimos descansando Estamos a tope de vida ¡Wow! Cofrecito además ¡Uh! La piedra Una destreza gratis Eso es maravilloso Por favor No quiero ver Me cura toda la vida A ver si estoy curado ya Estoy curado ya Tío Qué rabia Perder defender Perder gases tóxicos O perder... Bueno Va a quitarme la lag envenenada Lucha contra el jefe del acto 1 Mejora todas mis cartas Ya no puedo curarme Escúchame Escúchame, escúchame Estoy a tope de vida Estoy a tope de vida ¿Creéis que este enemigo puede hacerme suficiente daño? Como para pasarlo mal contra Donu Hostia, esto sería un riesgo Esto sería un riesgo bestial Es que esto sería un riesgo increíblemente alto Pero me mejoraría todo Me mejoraría prácticamente todo Me mejora ráfaga Todo, tío Todo, 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 todo Me la juego, gente ¡Uf! Todo mejorado Me la juego Hostia, ¿este cuál es? Ah, tengo que quitarle... Vale, por cada daño que le vas haciendo Se le reduce el ataque ¿No? Por cada carta que le juegas ¿Cómo era? Escúchame, recibe daño Pierde esa cantidad de fuerza Hasta el final del turno Ok No tengo... La imagen residual Ah, tenía que tirar Terra al primero He perdido daño ahí He perdido daño Una carta al azar Pues... Toxic Fumes, Toxic Fumes Ataque masivo Vale, me ha quitado esa Vale, perfecto Me defiendo ¿El veneno funciona? O sea, ¿el veneno funciona con lo del daño? Espero que sí A ver Trasamiento de Daga Descartes un defender Tiempo bala Juego de pies Barrido Sí, funciona El veneno funciona Vale, pues ya está Uf Agarre de tubillo Agarre de tubillo Me encanta decir eso Y se moría el quinto turno, ¿no? Sí, le quedan dos turnos de vida Pues... Tiempo bala otra vez Sleeping Cloud Vale, fantástico Menos mal que el veneno funciona también, ¿eh? Lo de quitarle fuerza Ráfaga con explosión de cadáveres Realizamos Y ahora se muere Y aquí nada Descansamos No nos curamos nada ¿Qué es esto? La marca del florecimiento Ah, ya no puedes curar Vale Por favor, una buena mano La mano un poco A ver, un momento Imagen residual Juego de pies Defender Ataque masivo Creo que sería lo suyo, ¿no? También podría poner gases tóxicos Y así le voy quitando los... Los estos Nada, ataque masivo Además tenía punta de pluma Vale, hay que matar a Donu, ¿vale? Recordad que hay que matar primero a Donu Que es el que buffa la fuerza Y ese es un cabronazo Voy a comerme 30 ¿En serio, tío? Puedo hacer pesadilla Con explosión de cadáveres, ¿no? Sí, es pesadilla con explosión de cadáveres Porque así Si muere Donu, muere el otro Voy a comer mucho daño Ráfaga con defender, supongo Y aquí tendrá que tirar Esto para debilitarles Corpse Explosion Bueno, espérate, esto primero Se me activa la garra de tubillo Y podría ser barrio de piernas No Esto y esto Vale, fantástico Me defiendo de todo, ¿eh? Tengo que matar rápido a Donu, ¿eh? 13 por 2 son 26 Vale, está neutralizado al menos Lansamiento de daga Descarto un... No, descarto un neutralizar No me hace falta tiempo Vale Vale Si muere Donu Se muere Deka 100% 13 por 2 son 26 Joder Explosión y aventaja Por favor Permíteme un turno más Creo que gané Creo que gané Creo que he ganado, ¿eh? Creo que hemos ganado Le he quitado 795 Me he pasado el puto ascensión 16, tío 1180 de daño Ascensión 17 40 minutos de run Tío, no daba un duro por esta build Os lo juro, os lo juro, ¿eh? No daba un duro por esta build ¿Dónde era? Estadística Historial de partidas Ese último evento Que me ha mejorado todo el mazo Ha sido un riesgo Enorme Pero enorme He apostado todo He hecho un all-in Y me ha salido perfecto Suerte Que el bicho ese No me quitó nada de vida Nada En fin La hostia Las reliquias Tampoco eran todas muy buenas No eran gran cosa Las reliquias, ¿eh? Bueno Cama de bronce está bien La piedra está bien El carnet de socios La hostia Si lo consigues pronto El cuerno de gremlin Para los bichos El astrolabio Bueno Está bien, la verdad Estoy contento Estoy contento, gente Wow La siguiente run creo que es el blindado Le toco otra vez a nuestro blindado Que lo tenemos en 17 Mira, están los dos al 17 Los enemigos normales tienen movimientos y habilidades más desafiantes Se viene Nos vemos en el próximo episodio Chao Gracias, gente De la próxima ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos en el próximo episodio!